Bueno, Analia y Guillermo, se hicieron conocidos en estos últimos días aquí en nuestra ciudad y también a nivel provincial por adoptar a tres niños ucranianos. Cuéntenos un poco esta historia, cómo comenzó la búsqueda de ustedes de buscar a un niño en adopción. Bueno, nuestra historia comienza después de haber estado inscriptos en la provincia de Córdoba acá por 10 años y nunca tener una respuesta. Decidimos buscar por otro lado, se hizo público un matrimonio que lo había hecho en Ucrania y nos contactamos con ellos y bueno, ahí armamos la carpeta, que eso nos llevó un tiempo armarlo porque es muy rigurosa todo lo que piden en Ucrania. La enviamos una vez que fue aprobada, nos llaman y tenemos que viajar a una cita que nos da el Ministerio de Adopción en Ucrania. Una vez que estuvimos ahí, te dan varias opciones de carpetas con legajos e historias de los niños. Hay algunas fotos que nunca son actuales, las fotos, y ahí tenés muy poco tiempo en realidad para decidir cuál carpeta escoger y cuál es la que vas a ir a visitar a los niños. Así que bueno, en realidad nos llevamos por uno y cuando vimos la historia de estos tres niños nos impactaron mucho y bueno, decidimos ir a conocerlos. ¿Cómo fue cuando los conocieron, Guillermo? El impacto fue muy fuerte porque la primera que conocimos fue a la más pequeña, Victoria, y bueno, a través de la traductora, ella comentó que su sueño era tener una familia. Hoy obviamente eso realmente nos llenó de amor y bueno, sin haber conocido a sus hermanos ya prácticamente habíamos decidido. Y de ahí fuimos a conocer a 80 kilómetros a sus dos hermanos que estaban en otro orfanato. ¿Qué edades tienen esos hermanos más grandes? Benjamín tiene 11, Paulina tiene 9 y Victoria tiene 8 añitos. Bueno, ¿y cómo fue todo el proceso cuando los conocieron a ustedes? ¿Cómo fue esa conexión que tuvieron? La verdad que la conexión fue inmediata. Desde el día uno ellos se vendían. Nos decían, nosotros sabemos hacer tal cosa, te vamos a ayudar a cocinar, te vamos a ayudar a esto, somos los mejores en matemáticas, nos gusta estudiar. Todas esas cosas como para que vos los lleves, porque ellos están esperando, claro. Y en realidad es difícil que alguien se lleve tres niños. Todo el mundo busca uno, como mucho dos. Entonces, ese mismo día hablamos con ellos, ellos dijeron que estaban de acuerdo, me han ido a vivir a Argentina. Al día siguiente ya se estaban poniendo sus nuevos nombres, porque el Estado te pide que, en realidad, si no tienen traducción, por ahí es medio complicado para ellos. Entonces, los dos mayores tienen un cambio de nombre, y la más chica lo conserva porque tenía un nombre que tenía traducción, que era Vika, y acá es Victoria. Ellos eligen un poco los nombres, nosotros les tiramos un par de nombres, y ellos eligen en base a lo que nosotros les dijimos. ¿Cómo fue cuando llegaron a Argentina? ¿Cómo miraron ellos el país y también el idioma, no? Sí, la verdad que la barrera idiomática fue todo un tema. Cuando llegaron acá, llegaron un poco asustados, con miedo, no querían salir de la casa prácticamente, querían estar siempre acá, hasta que, bueno, fue un día a día que fueron cambiando, el colegio ayudó muchísimo, ellos ahí se civilizaron mucho, bueno, y hoy son, como que hubiesen ido siempre a ese colegio, siempre con sus amigos, y nosotros, bueno, felices, o sea, todo esto no fue fácil en absoluto. Tuvimos que vivir cuatro veces en Ucrania, el clima era muy distinto, llegamos y hacía menos 20 grados bajo cero, y ahí hemos salido con 32 de Buenos Aires, nos tocó ir a vivir a una zona de guerra, ellos estaban, su orfanato estaba a 30 kilómetros del lugar donde estaban bombardeando siempre, bueno, eso todo fue muy complicado, muy difícil, para nosotros que no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Que nos pasen aviones de guerra sobre la cabeza, la verdad que no es lo más normal para nosotros. Pero dieron todo con tal de tener hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ahí, bueno, toda la gente que opina que por qué no adoptamos en Argentina, quisimos adoptar. Las leyes de aquí son muy distintas de las de allá. Acá no se facilita la adopción de niños, lamentablemente es así. Esperemos que esto cambie algún día, que los gobernantes, que alguien haga algo, que piensen los niños, y que dejen de pensar en los padres biológicos, que piensen en los niños, y que todo esto se reabierta alguna vez. ¿Ustedes cómo fue? ¿Se inscribieron en esta lista a nivel nacional? ¿En qué número están? ¿Y cómo fue estos 10 años? ¿Si hubo alguna novedad? Mirá, nosotros cuando nos anotamos, nos dieron un número de orden que es el 2075. Y después, todos los años, tenemos aquí, yo no te guardé todo esto, el 3 de diciembre de todos los años, yo tenía que ir a renovar y a anotarme en algún registro más si queríamos seguir adoptando. Lo hice hasta el año que decidimos viajar a adoptar. Este año ya no fui a registrarnos. En todo este tiempo nunca nos llamaron para nada, nunca nos hicieron una encuesta, nunca supieron si estábamos en condiciones de adoptar o no, si éramos personas sanas, si teníamos medios, si teníamos vivienda. Nunca se preocuparon por eso. Todo lo contrario que fue lo que pasó con Ucrania, que lo que primero te piden es todo eso. Y todo lo que va desde aquí, todo tiene que ir apostillado. No es que, o sea, mandamos un papel y no. Todo tiene que estar legalmente oficializado. Guillermo, ¿cómo es criar a tres niños de un día para otro, los cambios en la casa, en la rutina? Y la verdad que fue un cambio, al principio muy fuerte, ayudó mucho que Analia tenía una, por su actividad laboral, tenía una licencia bastante prolongada. Y bueno, fue, al principio fue día a día. Ellos se acostumbraron muy fácil, nosotros nos costó un poco más. Adecuar la casa, el orden de la casa, comenzar a enseñarle normas básicas, desde cruzar la calle, que no lo sabían hacer, hasta pulsar el botoncito del baño. Cuestiones básicas. Y el resto con amor. Con amor, con amor, acostumbrarnos, la rutina se transformó en orden. Y hoy somos una familia que esto es una construcción día a día. Y ellos están felices, sobre todo. ¿Hace cuánto que están aquí? Y llegamos el 8, el 6 o el 8? El 6 de julio. Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Qué les pueden comunicar a aquellas familias que se encuentran en la misma situación que ustedes y que estuvieron ustedes 10 años esperando? Bueno, ¿qué le podemos decir? Que sabemos todos los procesos que pasan aquí en Argentina. A veces, escuchamos, por ejemplo, hoy día escuchamos a una persona del equipo técnico donde decía una realidad que no existe. Todos los que estamos aquí sabemos que no son 900 los inscriptos y que no hay niños en adopción, que no los dan. No es que viajamos a otro país a buscar niños rubios, como escuchamos por ahí, no es así. ¿Por qué no queremos niños de acá? No es así. Y ojalá hubiésemos podido ayudar a los niños de nuestro país. 10 años esperamos por eso, pero sobre todo queríamos ser padres y no abuelos de los niños. Y bueno, ojalá que estamos abiertos a darle información a toda la gente que quiera viajar y poder hacer. Sabemos que no es fácil, que requiere de un sacrificio, pero bueno, todo se puede. Nosotros somos personas trabajadoras y lo pudimos hacer, lo logramos, nos costó mucho, pero lo logramos hacer. No es algo tampoco inalcanzable para muchas familias, así que bueno, abiertos a ayudar a todos. Ya hemos ayudado a varias familias que están haciendo los trámites, ya uno viajó. Así que bueno, o sea, desearle lo mejor, ¿no? Y ojalá que muchos niños puedan tener su hogar. En Ucrania hay muchísimos niños, igual que los hay en Argentina y que en el resto del mundo. Se eligió Ucrania porque era el país donde daban la opción a hacerlo internacionalmente y en el cual no había que estar tanto tiempo porque también averiguamos para hacerlo en Haití. Lo que pasa es que para hacerlo en Haití había que estar seis meses radicados en Haití. Así que bueno, ahora a disfrutar esta nueva familia que construyen día a día como dice Guillermo, ¿no? Sí, así es. La verdad que nos sorprende en día a día. Hoy día tuvimos su acto, su primer acto en el colegio y bailaban nuestros bailes típicos y cantan el himno nacional y es increíble, para nosotros es increíble y es muy emocionante.